Diego, ¿dónde estás? ¿Y Mariana? ¿Dónde están? Aquí en Villaguerrero ¿Y por qué los trajeron para acá? ¿Quién nos invitó? Papá ¿Y por qué? ¿Por qué vinieron? Porque no nos podíamos quedar en la casa solos ¿Y le gustan andar corriendo? Sí, sí Vamos Diego Espérame, espérame Espérame Yo te cargo ¿Es una buena? ¿Están guludando? Sí, sí ¡Gracias!